¿Cuándo van a volar con el Señor? Vamos a decírselo una vez más ¿Cuándo van a volar con el Señor cuando Él venga? Si no estás preparado, tienes que prepararte Tienes que esperarte en el Señor Porque dice la Biblia que Él vendrá en las nubes Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedarás Si tú no te preparas, aquí te quedarás En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas Pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón Pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se mueve en este lugar?